Ella pasó tan confundida y no dejó su preocupación para tomar la decisión Él comenzó a sudar pronto, temblando con la cabeza agachada La situación se descontroló, solo llegó a sus vidas normas Aterrizó sin invitación y así quedarse con ellos para siempre No tengas miedo de pedir perdón, yo se nos va sin sentir lo mejor Desde hace un tiempo no somos dos, si bien no todo fue tan rápido Y poco a poco el aire se calmó, ya no hay por qué no llorar Solo esperar, perdiendo el tiempo sin meditar Solo llenó a sus vidas normas Aterrizó sin invitación y así quedarse con ellos para siempre Para siempre Siempre, para siempre Se colocó aquella luz en la mitad Y a su martes, el rumbo se acomoda Solo llego a sus vidas, una más Aterrizó sin invitación Y así quedarse con ellos Para siempre 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 Para siempre